Bueno, en simultáneo estamos haciendo el gran pollo al disco que lo hace el chef Manuel Aguirre de Trentino, que generosamente se brinda en esta acción solidaria para el hogar de los abuelos. Y el concurso del pollo al disco que está dentro del programa del mapa de sabores, poner en valor nuestras materias primas acompañándonos Noelma como principal sponsor y Marcos Smukler de San Salvador que ha donado todo el arroz para el gran pollo al disco. Y bueno, nueve familias este año están concursando para ver quién hace el más rico, el más sabroso según el jurado del pollo al disco, del concurso. Viviana, todos de aquí de San José, porque bueno, cuando hablamos con vos anteriormente nos decía que iba a haber un cupo para gente también de afuera del departamento que se quiera sumar, ¿todos gente de San José? Se han sumado de alguna otra localidad también, de Colón, creo que hay un participante así que todos muy entusiasmados con esto. Y también la idea, por ahí está bueno si vos me permitís un segundito, es explicar por qué el concurso del pollo al disco dentro del mes de julio, que es el mes aniversario de la ciudad. Hay varios ejes que quisimos marcar acá y que está bueno que los destaquemos. Uno es trabajar por nuestros abuelos. Recordamos mucho nuestros abuelos del pasado que tanto esfuerzo hicieron en volver. Pero en este presente también nos tenemos que ocupar de nuestros abuelos. Por eso es que específicamente nosotros elegimos el hogar para hacer este beneficio. Porque ahí están nuestros abuelos que necesitan de nuestra ayuda en el presente. Y también lo otro es el disco. El disco que en algún momento sirvió para abrir la tierra, para cosechar, y que en este momento se le da otro valor en la comida, en la cocina. Y nuestros cocineros y nuestras familias, donde aquellos concursantes que ponen diferentes generaciones a cocinar, tienen un puntaje especial, porque también queremos que se cocinen familia. Sea como sea la familia, pero que se cocinen familia. Esto de transmitir de generación en generación los valores. Eso es lo que queremos transmitir con este concurso. Y poner en valor nuestra materia prima. El pollo, que no es por casualidad que el 2 de julio es el Día Nacional de la Agricultura, sino que es porque San José es cuna de la agricultura en nuestro país. Y bueno, el arroz, que también es de la zona, es una materia prima importante. Y ya te digo, desde la Capital Nacional del Arroz, en Salvador, nos están aportando el arroz. Así que varias cosas estamos diciendo con este sencillo, pero muy desde adentro, fiesta, digamos, que estamos haciendo acá en San José. Viviana, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias. Gracias.